Este es Silo, que es un íntegro para el mundo entero. Hoy es lunes, festivo, Fuente de Reyes, 10 de enero de 2022. Estamos en el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, Héctor Fabio Pino Hurtado. En el territorio, en el territorio normal, en el territorio normal. Estamos trabajando acá recientemente en el campeonato de Evo. Espero que se ve para allí. En esta mañana, festiva, Fuente de Reyes, con una temperatura de 25 grados centígrados, con el cantar de los pajaritos. Muy fresca la mañana. Pelizó en la madrugada. La brisa no fue muy fuerte. Toda la manera tengo unas cañuelas. Este año, en 2021, pasado por agua. Se interpretará el fenómeno de la niña. Silo, este de YouTube, Silo, este de YouTube. Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, Héctor Fabio Pino Hurtado, para hoy lunes, 10 de enero de 2022. Vaya a desplendarnos en cuenta de la pandemia, por la parte de los pregúnticos, no a muchos de los estamos. Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, y por el estilo de Estado. Insistimos, no sé que ninguno nos deja el territorio. Aquí por el cantar de los pajaritos, en este sendero. Solo hay que pedir dentro de la comunidad, que se clausuren estos espacios, debajo de los tarismos de su restaurante de aves. Ya que este sendero, posiblemente esta semana ya, lo termina. Silo, este de YouTube. Silo, este de YouTube. En el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, está el transporte hortado. A mañana fría, parece que invita la lluvia. Recuerden que el día de ayer se presentaron 30.666 nuevos contagios. Ya superamos la cifra que el presidente de la República había dicho. Tienen entre 30 y 40.000 contagios diarios. Y se presentaron 50 avanecimientos en el día número 479 del elemento seméntico. Seguimos pues en este informe de riesgo, nuestro restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, por el sendero del Caño del Alejo. Hoy lunes festivo, festivo de Reyes, Puente de Reyes, acá en Colombia, en este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental, nuestro Torfayos Piro Hortado, que no sé que todavía no lo vea en el territorio, pero también se está trabajando allá en los centros de su crisis. Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, que no sé que me digo no lo vea, patrón de las vacas, el canto de los pajaritos, el agente de su servicio. Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, que es el río Cañón de Río, ya lo vamos a ver más adelante, es un proceso normal, energía pública, el cancillado. Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, que no hay ni bueno lo vea hasta el momento, a ver las ayudas y para el día. ¡Gracias! Este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, ya tenemos el río Caño de la Leggo aquí de fondo, en este informe de riesgo de nuestros restaurante ambiental de Torfayos Piro Hortado, que insistimos en que no hay ni bueno lo vea en el territorio. Bueno, en caso de que yo haya un río Caño de la Leggo de la Leggo de la Leggo de la Leggo, con mucho gusto haremos un informe de cierta para todos ustedes, le damos mucho gusto a esta provocar para ir a la locura de la ciudad de Torfayos Piro Hortado. Y como siempre, el árbol no seco, ya se va a medir medio que hay un pedazo, y el alma nada quedó tala o lo más tanada. Quedan listos como siempre, si lo vengan en YouTube, si lo vengan en YouTube. Bueno, en caso de que yo haya un río Caño de la Leggo, con mucho gusto haremos un informe de este para todos ustedes. Chao, chao. 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 Chao, chao.